El caso de Egner Recalde entró en su fase final. Hoy se realizan las audiencias públicas previo a un informe final del Comité de Ética. Recalde es acusado de supuestamente realizar cobros indebidos a sus asesores. Hoy, dos de ellos lo confirmaron. Y el primero de septiembre, al ingresar al despacho del asambleísta, él no ratifica que lo que Patricio Guayaquil no les ha venido diciendo desde junio a las asistentes y que a mí me dijo en agosto ya de frente, debía darse porque debía darse 200 dólares. Y obviamente ahí fue cuando Patricio Guayaquil ya de frente nos dice a ver, Alexandra y Carmita van a poner 200 dólares cada una y Javier y yo 500 dólares. Ellos fueron removidos de sus cargos de asesor y asistente en septiembre de este año tras negarse a realizar una declaración juramentada en la que negaban estos cobros. Patricio Guayaquil era el asesor uno, quien les habría pedido estos dineros supuestamente para una sede de la ID en el sur. ¿Por qué en el audio se puede escuchar que la licenciada Alexandra Mayenquer le pedía una rebaja de estas contribuciones? Porque me imagino que estaba grabando. Yo lo que pedí es colaboración y nadie puso nada, absolutamente. Perdónenme. Nadie puso nada. Yo comprometí, yo, yo. Patricio Guayaquil 500 dólares. Pero dentro de la materialidad no hay. Muchas gracias. Gracias. Usted comprometió los 500. ¿A quién le comprometió los 500 dólares? ¿Cómo? ¿A quién? Al doctor Rostuño, el candidato en el sur. ¿Usted? ¿A quién le entregó usted los 500 dólares? No, 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 no. A nadie, porque nunca se concretó el local de el sur. Usted. Querían hacer un proyecto político en el que me sugerirían a mí como concejal. Yo rotundamente me negué a que se utilice primero mi nombre. Además, se conoció que la cuñada del asambleísta trabajaba en el despacho y ella era a quien se le pagaba ese dinero. El comité de ética terminará esta fase con la presentación de alegatos de Moreira y de la defensa de Recalde en horas de la tarde. Y luego de eso, el comité tendrá cinco días para emitir un informe final que puede terminar con una recomendación para el pleno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Gracias por ver el video.